Esa negra sabe mucho y caramba, con su tallera colorado, por eso le digo a mi negrita linda ven pa'cá Ay, como sánduela le grita soledad, allá, acá mi negra baila pa' gozar, mi negrita linda soledad Ay, cuando le canto a soledad, me siento yo muy contento, porque con su movimiento, una negrita en general, esa negra soledad Y la que goza mi corpía, esa negra sabe mucho y caramba, con su tallera colorado, por eso le digo a mi negrita linda ven pa'cá Ay, como sánduela le grita soledad, allá, acá mi negra baila pa' gozar, mi negrita linda soledad Ay, como sánduela le grita 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 soledad